Buenas tardes, buenas noches amigos de la Caja de Pandora, bienvenidos a este nuevo video programa de charlas con Tote. Hoy contamos con Cristina Vilaseca y buenas noches, Cristina ¿cómo estás? Buenas noches, muy bien, muchas gracias nuevamente por la oportunidad de poderme dirigir. Y bueno, lo que hoy podamos comunicar pues pueda ser de interés y de ayuda para todos los oyentes. No pongo en duda que esto va a ser así porque tenemos un programa muy interesante y vamos a presentarlo. El programa se titula ¿Cómo condiciona el orden de nacimiento y la forma de comunicarnos en nuestro entorno familiar? Y bueno, Cristina, para hacer un poco de historia para quienes no la conocen aún, hace un tiempo está dedicada a las terapias y ha tenido durante su vida toda una experiencia que le incitó a esto, que fue un proceso de una enfermedad, un cáncer y lo superó y además se preparó en diferentes áreas del conocimiento terapéutico como el curso Milagros, la PNL, la programación biológica y el coaching. Y ella viene de la industria farmacéutica, trabajó muchos años allí y por eso tiene mucho conocimiento de lo que puede ser bueno y lo que no puede ser bueno dentro de los procesos del despertar, y de la salud. Lo ha venido en carne propia y además hoy estamos organizando próximamente un webinario en directo que se llama El sentido de tu existencia. Voy a compartir aquí pantalla para que lo vean. Este taller lo tenemos, seminario, el 20 de mayo del 2017, ahora el próximo mes, es un sábado, es una formación de un día y tiene un precio de 50 euros. Está muy bien y están todos invitados, toda la información la puede encontrar en Aulas Pandora. Bueno, siguiendo con la temática del programa que aquí les comparto en pantalla, podemos ver que el orden de nacimiento y las diferencias de edades entre hermanos pueden determinar aspectos muy importantes de tu personalidad. Todo es un comportamiento inconsciente. De aquí pueden derivar las inseguridades de una persona, sus limitaciones, las pugnas por la obtención del poder y el liderazgo y las rivalidades entre hermanos en búsquedas de la aprobación de los padres. No voy a leerlo todo porque lo vamos a ir comentando poco a poco. Así que, nada, Cristina, bienvenida, muchas gracias a ti por estar aquí con nosotros, por estar con la Caja de Pandora y contar con nuestra plataforma para transmitir tu conocimiento y tu sabiduría. Bueno, pues al contrario, gracias a vosotros. Pues sí, realmente es un tema que siempre lo he encontrado muy interesante, ya que cuando hablamos de la desprogramación, nos ceñimos básicamente en todos los conflictos que hay a nivel inconsciente. Hemos de destacar de que dentro de la desprogramación hay diferentes pautas que hemos de considerar. Primero, como hemos dicho en nuestro proyecto Sentido, o saber localizar el sentido tuyo existencial en la cual ya te marca unas formas que en principio te obligan a estructurar tu vida de una manera determinada y esto te condiciona tremendamente, ¿no? Tienes libertad para realizarte, ¿no? Para realizar lo que realmente tu alma te está solicitando. Esa es la primera parte. La segunda también va basado en todas las vivencias existenciales, en todas las vivencias de situaciones que pudieron haber tenido nuestros transgeneracionales, en la cual si nosotros estamos en resonancia con ellos, evidentemente también nos condiciona o nos afecta, y nosotros en muchas ocasiones repetimos patrones. Si no repetimos patrones, sí es cierto que también podemos entrar en el rol de actuar de forma totalmente contraria, pero yéndonos a extremos. Por tanto, tampoco es bueno. Siempre buscando la finalidad de solucionar ese conflicto pendiente que nuestras generaciones anteriores no pudieron. El tercer punto, que aquí es donde quiero entrar, es la parte también de lo que sucede en la manera, vamos a decir, en el punto donde nacemos. Es decir, si somos en el orden en que nacemos, mejor dicho, si somos primero, segundos, terceros, cuartos, quintos, quintos, todo esto parece que no, pero nos condiciona bastante. Y de hecho también nos puede dar una pista muy fuerte para saber con qué personas de nuestros antepasados o de nuestra familia tenemos mayores afinidades o tenemos mayor resonancia. Con esto no quiero decir que solo se dé en nuestro clan familiar, incluso si nosotros observamos en que somos el segundo miembro de la familia, o sea, el segundo hijo de haber nacido, posiblemente podrás observar que la mayoría de tus amigos con los que tienes mayor afinidad puedan ser los segundos de la familia. En muchísimas ocasiones, si yo empiezo a hacer una observación de la mayoría de las parejas que me vienen en la consulta, podría decirte que casi el 85% de las parejas concuerdan en que si tú has sido el primero de los hermanos, posiblemente tu pareja haya sido la primera o la cuarta. Porque aquí también hay que ver que hay un cierto orden, que es a lo que yo le llamo la regla de tres, que ciñéndonos a través de estos números que parecen magia, podemos ver con qué personas tenemos mayores afinidades. O sea, por ejemplo, si estamos hablando de que tú eres el primer hermano de la familia, con los que tendrás mayor afinidad será con el cuarto, con el séptimo y el décimo. Si, por ejemplo, eres el segundo de la familia, pues tendrás mayor afinidad con los segundos, con los quintos, los octavos o los onceavos. Después, si en un momento dado tú eres el tercero de la familia, tendrás mayor afinidad con los terceros, los sextos, los novenos o los doceavos. Entonces, a través de estas características podemos ver muchos rasgos, incluso podemos observar, una cosa que a mí me ha llamado la atención, es que cada clan familiar se mueve a través de unas características determinadas. Por ejemplo, hay clanes que se mueven mucho por la tradición de los nombres. Se repiten mucho los nombres, desde el abuelo, al nieto, al hijo, etc. Entonces, es como si estuvieran dejando todo su legado emocional a través de ello. Después, hay la otra característica que puede ser a través de las fechas, es decir, muchas veces a través, o sea, de una forma inconsciente nosotros también tenemos unas afinidades determinadas a través de la fecha en que nacemos. Por lo tanto, tenemos unas técnicas que nos permite ver precisamente con quienes hay mayor afinidad. Y con el orden de hermandad pasa lo mismo. Alguna vez me han venido algunas personas a la consulta, la cual no han tenido fechas o no han tenido tampoco nombres de algunos antepasados, pero sí que más o menos se han podido ubicar por si, yo qué sé, que si el padre era el primero, su tío era el segundo, que se llamaba Juanito, y así sucesivamente, y observar con quién él, según el orden de hermandad, ha tenido mayor afinidad. ¿Esto cómo se descubrió? Bueno, hubo un científico francés, ¿de acuerdo?, en la cual su nombre es Marc Fleischer, es una persona bastante conocida dentro de la desprogramación, y él fue el que descubrió esto. Él descubrió las afinidades que habían según el orden de hermandad. ¿Cómo lo hizo? Pues a través de un estudio muy interesante en Francia, fue con un granjero, en la cual pues ellos se dedicaban a la cría de cochinitos, ¿vale?, de tocinillos, como nos ven a nivel internacional, en cada país les dicen de diferentes maneras, puerquitos, cochinos o como sea. Entonces, ¿qué sucede? Que lo que hicieron fue marcar a la madre. La madre era la segunda de la camada. Así que ella, en el momento de criar, lo que hizo fue, o sea, si observaron las pautas de comportamiento, que por ejemplo, todos los puerquitos, que el segundo, igual que ella, como el quinto y como el octavo, porque había tenido bastantes puerquitos, observaron que de una forma u otra ella les dedicaba mayor atención. Había como una afinidad mucho más potente hacia estos puerquitos. De hecho, ellos crecían más fuerte, se les veía mejor de salud, ¿por qué? Porque la madre facilitaba el hecho de que para poderlos amamantar, había mayor cuidados, etcétera. Y esto se observaron también en otro tipo de mamíferos. A partir de aquí también se empezó a observar en los rasgos humanos, es decir, entre nosotros, de que también hay estas características. Y también podemos ver de que hay afinidades, que estamos en resonancia a través del orden de hermandad. Ahora bien, dentro de todo esto, ¿qué sucede? Muchas veces nosotros estamos buscando personas afines a través de amistades o a través de padres. Por ejemplo, yo soy la segunda y mi padre es el segundo, hay mayor posibilidad de que yo tenga mayor afinidad con él. También hay otras características que nos pueden condicionar como el hecho de ser el primero, el segundo, el tercero. Normalmente el primer hijo que nace es el que lidera, ¿de acuerdo? El primero es el que de una forma u otra tiene que ser también el segundo macho alfa de la manada. ¿Qué sucede? Tanto hembra como hombre. Según el tipo de sexo y según el protagonismo que te dé tu padre o tu madre, tus padres, esto va a influenciar en ti de una forma u otra. Incluso esto puede determinar unas pautas de comportamiento con referencia a tus hermanos. Si pongamos el caso que es un hombre el primero, pues es un poco el que abre vía. Cuando digo abre vía es para el segundo. El primero tiene tendencia a liderar, siempre y cuando el padre le otorgue esa posibilidad de liderar. El segundo normalmente viene siendo el mediador, es el que siempre está entre pitos y valdemoros y mirando de siempre llevar la fiesta en paz. Y el tercero es el que se dedica a cuidar. O sea, el tercero siempre es el que tiene la responsabilidad de cuidar a la familia, de mirar que todo esté bien y bueno. De hecho, podría decirte que una cosa que es curiosa es que si miramos por el orden de hermandad, según el orden de hermandad que tú tengas, pueden prevalecer algún tipo de patologías. O sea, pongamos el caso de normalmente los que son segundos tienen tendencia a tener problemas con las rodillas. Por ejemplo, los meniscos, porque los meniscos son los amortiguadores. Y si tú, como segundo, siempre estás amortiguando para que las situaciones vayan bien, en que la familia, las cosas funcionen, amortiguas entre el grande y el pequeño, o eres el amortiguador entre los padres, normalmente esto te vas a resentir por un sentimiento de desvalorización y esto te va a atacar normalmente los meniscos, ¿de acuerdo? Lo que es la zona de las rodillas. Es un ejemplo, ¿vale? Como estos pueden haber muchos otros. En el caso del adulto, podría decir que en muchas ocasiones puede tener también serios dolores de cabeza, pero literalmente, ¿por qué? Porque es el que tiene que crear estrategias, es la forma en que está pensando siempre cómo salirse con la suya. ¿Por qué? Porque es el primer hijo. Y el primer hijo es donde los padres no tienen experiencia. ¿Qué sucede? Cuando los padres no tienen experiencia, pues en muchas ocasiones a ti te toca pagar el pato, ¿de acuerdo? Al ser el primero. Y de hecho, pues las cosas no se llevan de forma muy equilibrada, ni justas. También hay un sentimiento como de sobreprotección, el de cuidado que no te pase nada, etc. El segundo ya tiene la vía hecha. El segundo ya resulta que el primero se ha encargado de discutirse con los padres, de rebelarse, de buscar los medios para salir adelante. Y el segundo lo tiene mucho más fácil. Así que el primero siempre tendrá las características, además de liderar, de esforzarse para conseguir lo que quiere. Y de hecho, porque también ya tiene de forma instintiva la parte de autoridad. Es decir, siempre buscará ser la autoridad, el cap de familia. Lo mismo puede pasar con la mujer, ¿de acuerdo? Es decir, si pongamos el caso que el primero es una mujer y el segundo es un hombre, entonces acostumbran a ser mujeres con muchísimo temperamento, tienen mucho carácter. ¿Por qué? Porque son lobas dominantes. Pasan a liderar y por lo tanto, también como tienen la responsabilidad de liderar, esto les conlleva a tener que hacer mayor esfuerzo que el hombre. Así que ya se les comienza a crear un carácter muy fuerte, muy potente y porque en muchas ocasiones tiene que enfrentarse también con la loba dominante que es la madre. Entonces, según los rasgos que puede haber entre madre y padre, ¿qué sucede? Pues que normalmente si el padre le da ese liderazgo a la hija, porque puede ser la niña de sus ojos, automáticamente la madre inconscientemente creará una rivalidad con su hija porque le están quitando su papel. Y además, ¿por qué ella va a querer ejercer como loba dominante? Entonces se crea una pugna de poder. Y esto en muchas ocasiones también puede comportar en que puedan haber muchas diferencias entre madre e hija. Esto estamos hablando en los rasgos de los primeros. Ahora bien, como estamos hablando de que también hay una sintonía, por ejemplo, los que son líderes, que puede ser el primero, estos tienen resonancia con los cuartos, los séptimos y los décimos. ¿De acuerdo? ¿Qué sucede? Pongamos el caso que una pareja tiene varios hijos y pierden al primero. El que pasa a liderar no es precisamente el segundo. El que tendría que pasar a liderar sería el cuarto, porque es con el que se tiene mayor resonancia. Entonces normalmente los que nacen ya sea como primero, cuarto, séptimo, acostumbran a ser bastante líderes. ¿De acuerdo? También hay que, cuidado, hay que observar también otros rasgos, conflictos que puedan surgir entre medio, porque también pueden haber factores que puedan bloquear este liderazgo. Pero por naturaleza suele ser así. ¿Qué sucede? Si en el caso del primero fallece, el que inmediatamente pasa a liderar es el cuarto. Ahora bien, si estamos hablando de una camada, o perdón, hoy ya hablamos un poco de comportamiento animal, si estamos hablando de una familia en la cual son tres hijos, un ejemplo, y el primero fallece, el segundo es el que pasa a liderar. Pero también hay que tener en cuenta de que pasa a liderar pero de una forma antinatural, no es lo que le corresponde. Es decir, cuando un segundo tiene que empezar a ejercer el liderazgo, automáticamente se ve un poco forzado frente a esa situación. Y hay cosas que incluso se le pueden escapar un poco de las manos, o no saber cómo llevarlas. Y esto también puede crear influencias negativas, de inseguridad o de un momento dado siempre tener que llevar un papel de liderazgo, pero sin querer dar la nota o sin querer destacar demasiado. Porque hemos de tener en cuenta que siempre son, y de hecho me incluyo porque yo soy segunda, somos pues los mediadores en este caso, ¿vale? De querer llevar la fiesta en paz. Un líder no lleva la fiesta en paz. Un líder decide, y es sí o es no. Y un mediador siempre busca estar entre dos aguas, ¿de acuerdo? Y luego el pequeño, que es el tercero, en muchas ocasiones se puede dar, por ejemplo, me he encontrado en casos de terceros que una de las enfermedades que pueden padecer en ocasiones es la fibromialgia. ¿Por qué? Porque ellos ya reciben como información inconsciente de propia naturaleza que es a quien le toca cuidar de la familia. Cuando les toca cuidar de la familia, en muchas ocasiones es una información que reciben y que esto les obliga. Por lo tanto, la fibromialgia, la manera de reaccionar frente, es decir, el cuerpo reacciona a través de esta enfermedad, es porque es una persona que se ve obligada a tener que cuidar, ¿vale? A tener que asumir unas responsabilidades frente a la familia que le superan y que no quieren. Y además siempre con la obligación de querer mantener a la familia unida. Entonces, esto también le crea dolor y de hecho se le manifiesta en el cuerpo, porque es tan exagerado lo que, de su forma de actuar y la manera de tener que llevar su vida, es tan esclavizante que llega un momento en que es como si su alma renunciara a ello. Entonces, normalmente la fibromialgia es querer mantener a la familia unida, pero asumiendo una responsabilidad que en el fondo no la quieres. Y esto se suele dar en los terceros. Terceros, como pueden ser los sextos, como pueden ser los novenos también, ¿eh? Porque hemos de tener en cuenta, ahora no tanto, pero antiguamente las familias se acostumbraban a ser bastante numerosas. Así que aquí hay una característica que hay que tener en cuenta. Si, por ejemplo, nosotros empezamos a observar en el transgeneracional de familias muy numerosas, esto ya puede marcar un conflicto de inicio y que a partir de aquí sí puedan irse repitiendo patrones. Pongamos el caso de que en una familia numerosa, el sexto, pongamos una familia en la cual son seis hermanos, el sexto es el que se tiene que dedicar a cuidar a toda la familia y a partir de aquí vive una serie de conflictos. Las siguientes generaciones pueden repetir el mismo patrón, ya sea por orden de hermandad, ya sea porque recibe el mismo nombre de esta persona, del sexto, del más pequeño, o incluso podría ser porque coincide con fecha de nacimiento. Y si no coincide es que está en resonancia, está dentro de la misma línea. Es para que os vayáis dando cuenta como de una manera u otra siempre hay ínfimas conexiones con nuestros antepasados. Entonces hay que estar muy alerta en todos los aspectos, ya sea por el orden de hermandad, ya sea también por el nombre, ya sea por fechas. Y de hecho también de aquí deriva el sentido existencial de una persona. Si el conflicto más potente se dio en el más pequeño porque tenía que cuidar de toda la familia y de golpe y por raza se siente culpable porque su padre fallece y no se pudo responsabilizar adecuadamente, posiblemente el shock es tan fuerte que las siguientes generaciones tienen que reconducir esta emoción. Entonces, esto, cuando es un shock tan potente que no se ha podido reconducir, porque se ha ido de una manera muy traumática, cabe la posibilidad que en la siguiente generación tú puedas tener como sentido existencial el tenerte que responsabilizar de toda la familia. Y a partir de aquí ya se te puede generar, por ejemplo, una fibromialgia. Estoy hablando de ello porque estoy utilizando ejemplos para que se pueda comprender cómo funciona y de qué manera esto puede desencadenar muchísimas enfermedades. Así que, de hecho, todos actuamos sobre los mismos patrones y tenemos experiencias que nos llevan a este punto. Es decir, todos tenemos los mismos matices. Así que, bueno, esto es en cuanto al tema del orden de hermandad, en cuanto a la posición en la cual nosotros podemos estar. ¿Qué sucede? Esto también puede llevar rivalidades entre hermanos. También puede ser un poco por las pautas de comportamientos que puedan haber. Pongamos el caso. Si hay dos hermanos, ¿de acuerdo? Pongamos el caso que hay una familia en la cual está el primero, el segundo, el tercero y el cuarto. ¿Ok? Entonces, el primero lidera y el cuarto también lidera. ¿Pero qué sucede? Resulta que al cuarto le ponen el nombre del padre. Así que este cuarto tiene mayor afinidad con el padre. ¿Por qué primera? Porque es el cuarto, pasa a liderar y a la vez tiene el nombre del padre. Esto ya le va a dar un rango de hermandad mucho más poderoso que al primero. ¿Pero qué sucede? El primero se siente anulado. Si el primero se siente anulado, se siente castrado. Siente que no está ejerciendo su poder como líder. Y esto le puede dar connotaciones de inseguridades, le puede dar connotaciones incluso de sentir de que no puede ser el líder de la manada. Puede dar connotaciones también de problemas de infravaloración, incluso connotaciones de impotencia y muchos otros aspectos sexuales. ¿Por qué? Porque siente que no es el que tiene el derecho para poder ampliar la manada. ¿De acuerdo? Es decir, siempre hemos de tener... Una cosa que puedo sugerir es que se observen mucho los programas que hay de animales, sobre todo del comportamiento de los lobos. Ya que tiene una forma de clan muy estructurada. Y nosotros nos parecemos mucho a sus pautas de comportamiento. Muy a nivel inconsciente. Pensamos que somos muy diferentes de ellos. Y si supiéramos, la manera en que nosotros reaccionamos son muy afines a las pautas de comportamientos del animal. Otra cosa es la parte racional. Lo que nosotros querramos demostrar o aparentemente pensar en que nosotros, claro, como razonamos, pues sabemos encaminarnos mejor. Pero en el fondo, el inconsciente siempre es el que prevalece. Y si nosotros tenemos unas pautas y ya esto nos está condicionando de una forma u otra, nuestras reacciones van a ir muy en relación a nuestro inconsciente. Así que por más que tú quieras racionalizar, pueden haber cosas ocultas en ti, reacciones, sentimientos que vienen debido al que no estás en la posición que te corresponde o porque te han anulado. Claro, en este caso pongo el ejemplo que puede darse entre el primero y el cuarto. Ahora también se puede dar el caso de entre dos hermanos. Puede haber una hermana que pueda ser la adulta, puede haber el segundo y el tercero. En el caso de que sea la primera hermana la adulta y por alguna razón el padre, el hecho de ser mujer, no le quiere dar, vamos a decir, el papel de loba dominante o de hembra alfa, por decir, ¿de acuerdo? ¿Qué sucederá? Automáticamente este papel se lo da al hijo. Entonces esta mujer o una de dos, o puede ser una persona muy rebelde, muchísimo, o irse totalmente al opuesto, ser una persona absolutamente sumisa. También dependiendo del tipo de comunicación que se origina dentro de la familia. Este es otro punto que también me gustaría tocar. A ver, normalmente la manera en que nosotros nos desarrollamos, la primera impresión que recibimos en el momento del nacimiento es el que ya nos marca una pauta, es el que ya nos forma como personalidad. A partir de los, pongamos, seis, entre seis, ocho años más o menos. Entonces cuando podemos observar que todo lo que se nos va añadiendo es de más. Es decir, es un aprendizaje de más. Pero lo que forma tus rasgos, tu primera impronta, es lo que se da en la base, en la cuna. ¿Qué sucede? Si en un momento dado ya hay unas pautas de comunicación dentro de tu entorno familiar, tú con tu padre o con tu madre, esto te puede marcar muchísimo. Pongamos el caso. Actualmente se están viendo bastantes matriarcados. Porque en generaciones anteriores, podríamos decir nuestra generación anterior o la de nuestros abuelos, había mucho la pauta de que el hombre tenía que trabajar muchas horas y estar fuera de casa. Y la mujer era la que le tocaba criar. Por lo tanto era la que tenía mucha más unión y mucha más conexión con los hijos. Y el hombre era el que estaba ausente. Esto ya repercute psicológicamente para las generaciones actuales. Por ejemplo, si estamos hablando de una familia en la cual la mujer es la que tiene que asumir el rol, que se convierte en un matriarcado porque es la que está en contacto directo con los hijos, es la que domina el cotarro dentro de la familia. Que sucede que si es un hombre, si tiene un hijo varón, este hijo varón al no tener un padre se va a convertir también en un futuro, en un padre ausente. O en un padre que en un momento dado no sepa cómo desarrollarse. Y a su vez, también puede ser causa de no saber ejercer como padre. ¿De acuerdo? También puede crear connotaciones en que esta persona pueda tener problemas en el hombre, que pueda tener problemas de culpabilidad, problemas de depresión, que pueda tener también problemas de asma. ¿Por qué? Porque vive una relación asfixiante con la madre, ya que la madre hacia el hijo, le crea un sentimiento de sobreprotección, no le permite desarrollarse por sí mismo, siempre partícipe en su vida. Y las connotaciones que esto conlleva es que esta persona, en el momento en que se tenga que desarrollar, la madre siempre estará entre medio y es la típica frase de yo, oh hijo mío, todo lo que yo he hecho por ti. Entonces esta persona de una manera u otra siempre va a tener la sensación de que en principio cualquier cosa que haga y que crea que no sea la adecuada sentirá mucho sentimiento de culpabilidad. Esto es cuando estamos hablando sobre un rol de una madre que es la que siempre está presente, está encima tuyo, sobreprotectora y que el padre está ausente. ¿Qué sucede? El hombre, tanto el hombre como la mujer, no se sabe estructurar dentro del no, dentro de los límites. El padre es el que marca, dice a tal hora tú vienes a casa, pero si no estás en casa entonces habrán consecuencias. ¿Qué sucede? Si no se crea esta estructura, también no sabes estructurar tu identidad. En el caso de la mujer también se puede dar en que si hay la madre que es la dominante, que es la que siempre está dentro de la infraestructura familiar y el padre está ausente, entonces la mujer, la hija, se convierte en la prolongación de la madre. Al ser la prolongación de la madre es una mujer que también tiene un problema de estructura de identidad. Y de hecho el día en que necesite conseguir o el día que quiera tener una pareja, siempre buscar a una pareja que sea, que esté mutilada o que sea su visa o que tenga cualquier otro problema. De forma en que siempre tenga que estar por debajo, tanto de la suegra como de la mujer, para que se adapte a lo que la suegra quiera. ¿De acuerdo? O sea, es un juego inconsciente pero que realmente se da así. Sí, es que me he encontrado con bastantes casos de este tipo que dicen, es increíble, ¿no? Es un movimiento curioso pero realmente se da. ¿Qué pasa? Las consecuencias que esto puede llevar en una mujer es que, primera, la madre inconscientemente no le permite tener una sexualidad madura. Esto le conllevará a anular su vagina. Así que será una mujer que cabe la posibilidad que tenga cesáreas en el momento del embarazo y que incluso pueda tener un punto de homosexualidad. Homosexualidad, ¿por qué? Porque la vagina queda anulada. Son mujeres que normalmente el tipo de orgasmos que acostumbran a tener son critoriales, no son orgasmos que en principio sean aceptados a través de una penetración del hombre. ¿Por qué? Porque a través de la penetración ya sabemos que es cuando se da el hecho de la procreación. Entonces, es siempre estar bajo el yugo de la madre. No me permito crecer, no me permito convertirme en una mujer madura, siempre dependo de la opinión de mamá. Son esos casos de la típica mujer que está en casa y cuando tiene que tomar una decisión o tiene que hacer cualquier cosa, lo primero que hace es coger el teléfono, llamar a mamá y, mamá, ¿tú qué opinas? Y mamá, por supuesto, feliz. Y el día que tú le quitas ese papel a mamá, entonces mamá tiene realmente un serio problema, porque le desencajas toda la estructura que ella ha realizado inconscientemente. Entonces, aquí hay una manipulación muy, muy sutil, pero que realmente crea una infraestructura familiar que crea muchas connotaciones. Esto también puede conllevar al hecho de que no esté el padre presente. Normalmente, esto puede llevar a que lleves un rol de buscar un padre a través de la espiritualidad, también, buscando el padre celestial. Entonces, hay personas que pueden entrar en sectas, en otro tipo de historias que a su vez es siempre en búsqueda del padre. Pero bueno, sobre todo yo creo que es el hecho de tener muy en cuenta de que muchas veces se nos dan conflictos o se nos dan situaciones en las cuales no sabemos cómo salir y es para que veamos cómo el hecho de, según el orden de hermandad que tú tienes, la posición que tienes y la manera de comunicación interna que hay dentro de la familia, todo lo que esto puede conllevar. He hablado del caso de cuando el padre está ausente. Ahora, también se puede dar el caso de la mujer anulada. En la mujer anulada, las características ya son muy diferentes. Quiere decir que el padre es el que se lleva el protagonismo y la mujer es la que no sirve para nada. Este concepto tanto puede llevar unas connotaciones en el hombre como puede llevar unas connotaciones en la mujer. En el caso del hombre, el hecho de que la mujer sea anulada, automáticamente, él va a crear una gran alianza con el padre y va a emparejar con el padre. Así que son hombres que acostumbran a mancillar a las mujeres y de hecho, para poder cumplir su programa, lo que van a hacer es activar múltiples relaciones sexuales. Son esas típicas características del hombre promiscuo. Y de hecho, también, lo que va a hacer es crear también una rivalidad o va a crear también un tipo de relación con la mujer de quererla dominar, ¿de acuerdo? Es decir, de que la mujer esté bajo su dominio. Cuando estamos hablando de la mujer, ya son connotaciones diferentes. En el caso de la mujer, como la mujer inconscientemente no quiere quedar manchada y tiene un problema de identidad con la parte femenina, lo que va a hacer es vascular a su cerebro a su lado masculino. Por lo tanto, va a segregar mayores, es decir, su sistema hormonal va a quedar desequilibrado. ¿Esto qué conlleva? En que automáticamente la mujer, con este desequilibrio, primero, va a anular todas sus partes, por ejemplo, va a querer anular sus partes como pueden ser los ovarios, como pueden ser los pechos. Son mujeres que acostumbran a tener pocos pechos. Por otro lado, se convierten en hombres, se vuelven masculinos, ¿de acuerdo? Esto también puede crear una homosexualidad. El otro factor también es que puede tener muchos problemas con la regla. Es decir, con la menstruación. Son personas que acostumbran a tener problemas de dismenorrhea o acostumbran a tener problemas también de dolor de regla. Y todo esto conlleva muchos otros conflictos. Así que, y sobre todo, puede llegar a un conflicto estético de su cuerpo. ¿Por qué? Porque anula su feminidad. Así que son personas que tienen conflictos estéticos muy potentes. Aquí también se puede llevar al punto de personas que pueden tener problemas de obesidad o mujeres con problemas de obesidad puede ser también por un conflicto estético de falta de aceptación de su propio cuerpo. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque al verse, ver su cuerpo femenino no lo acepta, por lo tanto necesita protegerse. Entonces, crea un conflicto estético que lo que hace es crear un acolchado a través de la grasa. Necesito protegerme. Es un factor que muchas veces se da también dentro de la obesidad. Como verás, puede haber un sinfín de características. Es decir, es brutal las cosas que pueden surgir a través de la manera en que nos comunicamos. También puede haber otras características. Quiero hacer hincapié que todo esto, a mí me llamó mucho la atención, porque esto yo lo aprendí con Oscar Hurtado, que de hecho fue a la escuela donde yo hice mis primeros pinitos de desprogramación biológica. Y eso fue un apartado que él nos dio y que lo encontré muy, muy interesante. Pero la verdad no sabía hasta qué punto esto podría ser tan aplicable. Y a medida en que yo he ido evolucionando dentro de la consulta con las desprogramaciones, una de las cosas que me gusta observar son las pautas de comportamiento que se dan dentro del entorno familiar y la manera en que nosotros nos podemos comunicar. Y la verdad es que lo utilizo muchísimo, porque sí que es cierto que veo una gran, gran, gran afinidad sobre las características y los conflictos que se mueven en las personas, también con todas estas características. Pongamos un ejemplo. Un niño. Un niño que vive totalmente aislado, en el cual la comunicación en casa es nula. Ni el padre habla, ni la madre habla, ni el niño. No, cada uno solo a su sentir. ¿De acuerdo? En este caso, estas personas tienen problemas de comunicación, no saben hablar. Por lo tanto van a tener problemas de oralidad. Son personas que incluso pueden tener problemas con la boca a nivel dental, en muchos otros aspectos. No solo esto, sino que si incluso nosotros empezamos a observar, y esto realmente me llamó la atención porque me he encontrado en algún caso, personas que crean una desunión y viven en un contexto de muchísima rivalidad. Viven de una manera muy aislada. Son personas que de hecho necesitan desarrollarse en la naturaleza, para no tenerse que comunicar. Son personas que tienen también una gran afinidad con los animales. Estas personas, precisamente, también arrastran mucha ira y mucha rabia. ¿Por qué? Porque la estructura familiar está muy desarticulada. Es una estructura en la cual no hay una afinidad, no hay amor, no hay comunicación, no hay una integridad con el núcleo. Si esto se repite en diferentes generaciones, porque evidentemente sabemos que, según las circunstancias que se viven, pueden repetirse patrones, puede crear un autismo. Puede nacer una persona y que se le refleje el punto este del autismo. Claro, con esto quiero decir que cada clan, según cómo se desarrolla, puede marcar unas pautas. Luego, también tenemos la otra característica, que pueden ser aquellas familias que son muy, muy, muy unidas. Es un clan totalmente hermético. ¿Qué características tienen? En que ven el exterior como muy peligroso. Así que crean una unión familiar muy potente. De hecho, esto también se daba mucho antiguamente, cuando estábamos hablando de las generaciones de nuestros bisabuelos, que vivían de forma muy aislada. Por ejemplo, las típicas familias que se crían en las masías, perdón, y aquí en las masías vivían familias numerosas que entre ellos se lo hacían todo. Vivían dentro, era como un sistema feudal, por decir, entre comillas, ¿vale? Pero dentro del mismo entorno familiar. Y entre ellos se trabajaba en la tierra, se relacionaban, y de hecho no estaban habituados ni estaban acostumbrados a abrirse al mundo exterior. ¿Por qué? Porque a lo mejor estaban a miles de kilómetros de distancia de la siguiente familia. Es decir, vivían de forma muy lejana. Aparte, las infraestructuras de comunicación, de medios de comunicación, no eran como las actuales. Si tú tenías que irte a la masía o a la casa más cercana, a lo mejor eran dos días de recorrido a caballo o a pie. Por lo tanto, esto nos conllevaba muchísimos problemas. Así que, ¿cómo se relacionan todos dentro de la familia? Es decir, todos miran de buscar la solución dentro del mismo núcleo familiar. El concepto que se crea es que el exterior es peligroso. Es muy peligroso. Así que, ¿cómo se van a desarrollar? Pues esto lo que puede crear en las siguientes generaciones es que como el exterior es peligroso y todo se tiene que desarrollar dentro del mismo entorno familiar y es una unión muy, muy potente, puede crear en este caso el síndrome de Down. Es un factor que puede generar este tipo de patologías. Espero que veamos cómo todas estas condiciones también pueden generar enfermedades, pero de hecho también crean conflictos. Incluso, por ejemplo, cuando me encuentro en situaciones como estas, esta también es otra anécdota, se acostumbran a crear conflictos debido a muchos incestos que se han generado en las generaciones anteriores. Dentro de una familia, de un núcleo muy cerrado, ¿de acuerdo? Y que no tiene posibilidad de abrirse, su sexualidad se descubre a través de los hermanos o a través de los padres. Entonces acostumbran a haber bastantes incestos o abusos. ¿Qué conlleva esto? Conlleva que en las siguientes generaciones, como también se vive como un tabú, pueda generar a depravaciones. Bueno, si se le puede decir. ¿Pero por qué? Porque se normaliza. Es decir, esta parte se le da una normalidad de que pueden surgir abusos entre hermanos a hermanas o abusos de padres hacia hijos. Y esto crea muchísimos conflictos también. Por lo tanto, ¿qué tipo de conflictos y qué tipo de enfermedades se pueden generar a partir de aquí? Pues, por ejemplo, podría ser problemas en el cuello del útero, podría ser en el útero, conflictos, un sinfín. Y muchísimos conflictos sexuales. Y esto también muchos conflictos dentro de las relaciones y buscar relaciones realmente muy tóxicas. Es para que vayamos viendo cómo todo esto también, la forma en que nosotros nos comunicamos, también nos condicionan. Y realmente es así. Porque cuando yo he hecho un estudio sobre personas que me vienen con conflictos sexuales y además vienen a raíz de abusos, incestos que han habido dentro del entorno familiar, cuando empiezo a indagar y empiezo a tirar hacia arriba, resulta que acostumbran a ser familias que estaban dentro de una fortaleza y era su medio de poderse desarrollar. Y no tenían una manera de poder avanzar a lo mejor 50 o 100 kilómetros para poder ir a la siguiente aldea o vecindad o lo que le quieras decir. Entonces, es para que nos demos cuenta de que muchas veces estamos juzgando situaciones que evidentemente parecen depravaciones, pero que tienen un sentido y tienen un porqué. Entonces, todo, de una manera u otra, hay una explicación. ¿Qué es inconsciente? Por supuesto. Que muchas veces son personas que reaccionan de una manera determinada y no saben el porqué también. Os puedo poner un ejemplo también debido a conflictos, estas características, cómo pueden haber pasado de una abuela, porque esta abuela podía ser la tercera de la familia, resulta que esta abuela se llama de una manera determinada, su hija le pone el mismo nombre y su hija resulta que tiene resonancia con una sobrina. Y a partir de aquí, se ven que las tres están viviendo el mismo conflicto. Y además, para grabarlo más, la sobrina tiene el mismo orden de hermandad que la abuela. Así que esto aún da mayor potencia para tener una conexión y una sintonía con el conflicto que se vivió de inicio. Por eso es que cuando nosotros estamos haciendo una desprogramación es un juego de muchos argumentos, de muchas historias, que mientras más información y mientras más cabos podamos ir atando, mayor conocimiento tenemos y mayor entendimiento tenemos de todo lo que pudo haber suscitado y de qué manera esto se desarrolla. Por supuesto, esto también da la pauta en cómo se desarrolla todo esto con la familia. Es decir, si eres el primero, si eres el segundo, con quién estás en resonancia, si estás anulado, si no lo estás, etc. No sé si me estoy extendiendo mucho. No, no, no. Ha sido muy clara tu explicación y tengo que darte las gracias porque ha sido estupenda y bueno, todo el público está también muy agradecido desmiando mensajes y también tenemos muchas preguntas, muchas preguntas y bueno, agradecerte de antemano que toda esa información que has soltado y hoy que me dijiste que estabas un poco espesa, imagínate todo lo que has dicho. Mira, que realmente es lo que te comenté, es que claro, aquí hay un factor de conocimientos y estudios que se han hecho, pero también es cierto que ha sido un poco por la experiencia personal que yo he tenido dentro de la consulta que he podido ir atando cabos, y claro, muchas veces cuando tienes mucha lucidez te es muy fácil poderlo transmitir, pero hoy he tenido un día de bastante trabajo y realmente pues he sentido un punto de cansancio y de verdad mi angustia era no poderlo transmitir de la forma adecuada para que pudiera llegar mejor a los oyentes, pero bueno, si me dices que ha sido con claridad, me alegro muchísimo, porque es un tema muy interesante y que muchas veces ignora, y a mí me gusta tenerlo muy, muy, muy en cuenta, porque es una forma en la cual coges un hilo por aquí, por aquí, por aquí, y cuando ya vas atando el puzzle, vas viendo cómo hay una sincronicidad entre todo que es increíble, y por eso pues me gusta también poder tocar este tema, porque de una forma u otra, sabéis que uno de los aspectos que yo más incido es con el sentido existencial, y una cosa está clara, es que todo esto también puede ser producto de un sentido existencial que tú puedas tener, y que esto te esté condicionando, esto también lo vamos a trabajar y lo vamos a tratar el día del taller que hagamos, el 20 de mayo, o sea, que lo tengáis en cuenta, porque es algo que sí que, si algunos de vosotros me decís, es que, ostras, es que yo no tengo fechas, yo no tengo nombres, pero bueno, si sabéis si fue el primer hermano, el segundo, el tercero, o el cuarto, a través de esto también yo me puedo mover, y también puedo unir muchos cabos, pero claro, necesitamos una cierta información, ¿vale? Por supuesto, dime. Venir a preguntarte, algo que es muy común, que es el Electra y el Edipo, que es un, esa conexión entre algunos padres con sus hijas, o de sus padres con sus hijos, que es muy repetitivo esto, y que ha causado, bueno, detrás de eso se han levantado hasta mucha literatura, muchos cines, mucho de todo, ¿no? Y muchas, muchas traumas familiares, y de todo. Eso, lógicamente, conecta con todo esto, tú igualmente me enviaste información sobre esto, en la presentación, y podríamos, digamos, cortamente analizar cuál es la razón principal de estos dos comportamientos. Sí, a ver, normalmente hay que pensar que nosotros tenemos una edad determinada, que nos marca mucho la pauta de cómo nosotros podemos ver a nuestros padres, ¿de acuerdo? Entonces, cuando tú estás en la edad de Edipo, o de Electra, o sea, en la edad de Edipo es cuando realmente el hijo se enamora de la madre, ¿de acuerdo? Se enamora... La primera edad, la edad de la tieta, de los cinti, de todo eso. Efectivamente. Y luego, cuando estamos hablando de Electra, es que la hija se enamora del padre, ¿de acuerdo? Claro. ¿Qué sucede? Cuando nosotros tenemos una cierta edad, nuestra primera referencia son nuestros padres, porque son los que nos protegen. Y tanto es así, que en estas edades, según como nosotros podamos ver a nuestro padre, o podamos ver a nuestra madre, esto nos va a condicionar tremendamente. Tanto nos va a condicionar que en la mayoría de los casos, cuando nosotros buscamos una pareja, siempre lo que hacemos es buscar al padre a través de tu pareja. He dicho siempre, la mayoría de las veces, ¿de acuerdo? Al igual que la mujer puede... Perdón, el hombre puede buscar a la madre y la mujer puede buscar al padre. ¿Qué sucede? Si los padres no permiten que el hijo madure por sí mismo y de hecho entran en el rol de querer conservar ese papel, entonces le estamos creando un grave daño a esta persona, porque no le permitimos que se desarrolle, no permitimos que madure como tal. Hay algunos casos de padres que quieren... que de una manera u otra aceptan el hecho de que la hija no tenga una comunicación o el hijo no tenga una comunicación directamente con la madre. ¿Por qué? Porque entran en rivalidad. Por celos, no quieren que en un momento dado la hija pueda comunicarse directamente con la madre. ¿Esto qué puede conllevar? Puede conllevar un serio problema. Por ejemplo, el hecho de que la hija... Perdón, en que la madre asuma un rol de loba dominante. Y si la madre asume el rol de loba dominante porque el padre está haciendo un... Vamos a decir, está emparejándose con la hija inconscientemente, la hija pasará a tener un papel de sumisa automáticamente. Y esto puede llevar muchos problemas. ¿Por qué? Porque es una mujer en la cual no se le permite formarse como tal. ¿De acuerdo? Y a la inversa, en el hombre podría pasar lo mismo. Si el hombre, en principio, no se le permite entrar a... ¿Cómo explicarlo? Si el hombre en principio entra en que no es aceptado por la madre, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Entonces, en este caso, también entra en una rivalidad. Es decir, crea rivalidad con el sexo opuesto. Por supuesto que aquí es donde tenemos que ir con mucho cuidado, tanto el papel del padre como de la madre, para siempre hacerle entender, por ejemplo, la hija que... se centra mucho en el rol del juego, de es que tú eres mi princesa, tú eres mi amor, tú eres mi mujer, ¿vale? Es el papel del padre hacia la hija. Y la niña, inconscientemente, ya le queda grabado. Así que siempre va a querer ser tratada como una princesa, pero será una persona que nunca pondrá los pies en la tierra. Es la típica niña que crece de una forma pues bastante malcriada, ¿de acuerdo? Entonces, la niña que crece malcriada, ¿pero por qué? Porque no se le ha permitido desarrollarse. Ha sido sobreprotegida por el padre. Y tanto es así, que crea una gran rivalidad con otras mujeres, porque siempre tiene que ser la mujer, vamos a decir, siempre tiene que ser la que llame la atención. Tiene que ser la primera en todo. Y en el hombre, esto también puede llevar connotaciones de rivalidades con otros hombres. Entonces, son los típicos hombres que en principio, pues acostumbran a ser bastante agresivos con otros hombres, tanto de una forma física como verbal. Son hombres que de una manera u otra quieren destacar. Hombres que no saben trabajar en equipo. Tienen muchos problemas. Entonces, sí me parece muy bonito que a una cierta edad tú le rías las gracias a tu hija, etcétera, pero siempre dándole lugar como hija. Y en frente de la niña darle lugar a la madre que le corresponde. A la inversa igual, el que la madre haga lo mismo con el padre, ¿de acuerdo? Y que el niño tenga muy claro quién es el padre y que su papel es el de hijo. Esto hay que saber hacer claras distinciones, porque si no, también podemos generar conflictos inconscientemente a nuestros hijos. La pregunta es esa. Si las personas que nos estén viendo o que vayan a ver este video programa, es interesante el saber ubicarse dentro de la familia, en el rol correcto, para, digamos, sanar las relaciones primero con el clan y luego para poder desarrollar eficientemente nuestro proyecto de vida, el sentido de tu existencia, ¿no? Entonces, a partir de ahí, toda esta información que nos está ofreciendo cobra un sentido muy importante y si pudieras comentar de alguna manera cómo nosotros como ser humano, o sea, en la posición que estemos, claro, porque sería en este pequeño programa muy complejo analizar todas las variables posibles, porque para eso ya necesita la persona ponerse en contacto contigo y trabajar contigo y, como tú dices, obtener la mayor cantidad de información. Pero de una manera genérica, teniendo en cuenta que todo esto tiene tantas conexiones de todo tipo, emocional, sexual, la autoridad, el poder, nuestro desempeño en la vida, nuestras relaciones de pareja, etcétera, etcétera, como padres o como hijos que estemos en este momento viviendo, o sea, casados, solteros, etcétera, para nosotros tomar la atención de esta información, ¿cuál es la clave que tú nos dirías? ¿Para nosotros, perdona? ¿Cuál es la clave en la posición que estemos, seamos padres, hijos, pareja, solteros, lo que sea? ¿Cuál es la clave de esta información? O sea, ¿a partir de qué punto podemos arrancar o desde qué visión, desde qué tipo de visión? Porque para mí aquí hay una información muy poderosa, pero al mismo tiempo es muy compleja, muy, muy compleja y requiere de un estudio y un análisis profundo y de, aparte, compartirlo con tu familia, de abrir canales de comunicación, que a veces están muy rotos, que hay problemas de todo tipo, de secreto, de herencia, en fin, hay un montón de problemas, o claro, también hay familias muy bonitas, que tienen muy buena comunicación, muy buenas relaciones, etcétera. Pero, teniendo en cuenta esto, la pregunta es, yo, para empezar a analizar esta situación, ¿a partir de qué puedo tomar referencia? Bueno, a ver, una de las cosas que yo considero que se ha de considerar, ya sabemos que todo lo que ahora acabamos de comentar nos condiciona, pero precisamente es cuando, con mayor motivo, yo, una de las cosas que sugiero y que trabajo con más ahínco, es el hecho de que la persona pueda recuperar su propio poder, es decir, su poder, no queda determinado por el hecho, claro que queda determinado, condicionado sí, pero determinado requiere de ti, es decir, el poder es cuando tú conectas con tu propia esencia, es cuando tú sabes de que de una manera u otra, tu lugar está, y que ese lugar es exclusivamente tuyo, y nadie te lo puede quitar, forma es parte del universo, y cualquier cosa que tú hagas, digas, o pienses, ya es suficiente para crear toda una serie de desenlaces que también llevarán connotaciones a todas las personas que te rodean. entonces, si en muchas ocasiones tú tienes una baja autoestima o tienes una situación en la cual no sabes cómo salir adelante, sí que es cierto que es entender de que tú vienes aquí a realizar un papel y que no se trata de entrar en una pugna de poder. La pugna de poder está fuera de lugar, de lo que se trata es recuperar tu poder, recuperar tu fuerza, recuperar, y cuando tú recuperas tu fuerza es porque sabes quién eres en realidad, de qué se basa el hecho de tu existencia, qué es lo que tu esencia te está pidiendo, y tu esencia simplemente te está pidiendo que tú formes parte del todo, que seas de la misma unidad, pero si cuando empiezas a crear estas rivalidades, estas diferencias, porque crees que eres diferente al otro, en el fondo lo que estás realizando es romper con la ley del universo, porque todos estamos unidos y formamos parte de lo mismo. Entonces, daros cuenta como cosas como estas nos condicionan, es la parte más instintiva del ser humano, actuamos de una forma muy instintiva, cuando nosotros podemos estar por encima de ello, pero tomando conciencia. No sé si es a lo que tú te referías, a lo que tú... Claro, Cristina, es estupenda tu respuesta. Ese era lo que estaba esperando escuchar y me encanta porque realmente es la baja a la semilla, a la esencia de todo esto. Quisiera compartir algunas preguntas que tengo aquí que nos ha enviado el público que nos está escuchando. ¿Te gustaría responderlas? Vamos a empezar. Aquí empezamos con el tema de la adopción. Lo escribe Karina Fernández. Soy la mayor, pero soy adoptada. ¿Será lo mismo en el orden? Es mayor, es la mayor, pero es adoptada. Es decir, pero la pregunta es si es adoptada, es decir, ¿es mayor biológicamente o dentro de la familia de adopción? Eso es lo que... No sé a qué se... No se especifica, creo que será del orden. Es la mayor, pero es adoptada. Vale, bueno, sí, es importante. Es decir, si ella es la mayor, evidentemente, eso también le puede dar un rasgo de liderazgo, por supuesto. Vale, perfecto. Seguimos con Adriana. Dice, cuando hay un solo varón y siete hermanas, ¿esa connotación qué puede darse, qué efecto tiene? Bueno, a ver, todo dependerá del rango de hermandad que tenga el varón, ¿de acuerdo? Pero sí que puede crear efectos muy fuertes, es decir, para empezar, en él es una persona en la cual de una manera u otra está rodeada entre mujeres y lo... y... y... vamos a decir, es como el mimado de las mujeres, ¿de acuerdo? Hay que ver también otras connotaciones, pero sí que es cierto que aquí puede venir a raíz de un conflicto que se pueda dar desde arriba en la cual es mejor no tener hombres. Así que, de una forma u otra, él puede recibir un conflicto, puede tener un conflicto de rechazo. Eso sí que es cierto. Es decir, la mujer es la que predomina, de hecho, la mujer es la que lleva casi toda la casa y el hombre es el que está ahí tratado de una forma especial. Pero no se le permite desarrollar adecuadamente y también es cierto que dependerá del rango de hermandad que él tenga. Si, por ejemplo, es el primero y resulta que se llama igual que el padre y el padre es un hombre dominante o es un alfa, automáticamente este hombre, aunque el resto de las mujeres sean siete mujeres, él será el que liderará. Lo más probable, ¿de acuerdo? Pero bueno, hay que ver muchas otras connotaciones. Pero sí quiero hacer hincapié que normalmente si en una familia solo surgen siete mujeres y hay un hombre, quiere decir que ha habido un conflicto anterior transgeneracional o ya sea porque una mujer perdió la vida a raíz de tener un niño o puede ser que el hecho de tener muchos hombres esto conllevó a tener muchas pérdidas en la guerra porque tuvieron que ir al frente, etcétera, etcétera. Entonces, hay que ver diferentes aspectos. Estoy poniendo ejemplos pero que también se han dado, ¿de acuerdo? Gracias, Cristina. Muy amable. Continuamos. Tenemos a Clau que dice la relación entre un segundo hermano y un quinto, yo siendo su hermana. No está muy claro, pero bueno, dice relación entre un segundo hermano y un quinto, yo hermana. No sé si la entiendes, yo no la... La relación entre un segundo hermano y un quinto. Bueno, lo que sí puedo decirte es que hay mayor afinidad. Cuidado, quiero hacer hincapié que esto no lo he comentado en el programa. Cuando hablo de afinidad, no quiere decir que sea con los que tú te puedas llevar mejor. Ojo, sí que es cierto que te puedes llevar, mayoritariamente te puedes llevar muy bien, pero también quiere decir que de una forma u otra tenéis algo muy en común y que este punto tan en común puede llevar incluso una rivalidad porque también me he dado, es decir, me he encontrado en casos así de yo decirle a una persona, pues mira, con este tienes mayor afinidad, te llevas mejor con este hermano y decirme, pues no, es con el que peor me llevo. Resulta que empiezo a indagar por atrás y posiblemente los dos están en conflicto porque están repitiendo un patrón que se dio transgeneracional de una pugna entre hermanos y resulta que coincide en que los dos, aunque estén en el mismo rango de hermandad, tienen los mismos nombres de los hermanos que habían estado en rivalidad, ¿de acuerdo? Un ejemplo. O también que tienen muchas cosas en común pero se parecen tanto que entonces no se pueden ver porque aceptarte a ti mismo que él te está haciendo como espejo, como que no. También puede ser el que estén haciendo una reparación biológica y que uno se va a un extremo y el otro se va al otro. Por lo tanto, lo que te van a decir, no, no, yo no me parezco para nada a esta persona y resulta que en el fondo tienen el mismo conflicto y están solucionando o están buscando una solución. Lo único que uno se va a un extremo y el otro al otro. Y esto suele suceder también, ¿vale? No sé, más o menos si he orientado la respuesta. Yo pienso que sí. Muchas gracias, Cristina. Vamos a seguir con Ale. Pregunta, ¿ser yaciente qué repercusiones puede tener? ¿Ser yaciente? Vale, a ver, las repercusiones que pueden haber, precisamente esto lo estuvimos hablando antes del programa, es que normalmente, depende de las características, pero tú vienes a sustituir a una persona que ha fallecido y normalmente cuando tú sustituyes a una persona que ha fallecido es porque no se ha hecho adecuadamente un duelo. Las repercusiones que esto puede conllevar pueden ser un sinfín. Unas pueden ser el que tú no sepas qué hacer con tu vida y que tengas que llevar una vida que no te corresponde, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque hay una energía que solapa la tuya, que es la del difunto. Por otro lado, te puede conllevar a enfermedades, te puede llevar a muchas confusiones, puede llevarte a que seas una persona dispersa, en que tengas dudas de cómo salir adelante, puede llevarte también problemas insomnios, puede llevarte problemas de sobrepeso. Es que he visto tantos casos que realmente el síndrome yaciente en principio sí que es algo que sugiero que se miren porque todos de una manera u otra casi todos tenemos un síndrome yaciente, pero depende de cómo haya sido la muerte de esa persona o el conflicto que se haya generado a raíz de la pérdida de esa persona, en ti puede haber mayor connotación o no, ¿de acuerdo? pero sí, puede generar problemas. Muchas gracias, Cristina. De nada. Continuamos con la siguiente pregunta. Adriana Guzmán, España. ¿Qué pasa en el caso de ser, bueno, ya la hemos contestado, la ha complementado a la pregunta anterior. Ah, vale. Yo era un hermano y el padre fue un mujeriego siempre. Es ser un macho alfa pero de los de antes. 7 hermanos, el padre un mujeriego. Bueno, depende de las características del hermano, si tiene el mismo nombre, si es una familia tradicional y se le ha puesto el mismo nombre del padre, cabe la posibilidad que el hermano también salga bastante mujeriego, ¿de acuerdo? O también si tiene alguna afinidad con el rango de hermandad, también se podría dar. o a lo mejor no, a lo mejor hace una reparación totalmente contraria y es un hombre totalmente puritano que no quiere saber nada de mujeres ni de sexo, puede darse. Pero bueno, acostumbran a ser mujeriegos también. Muchas gracias, Cristina. Pregunta a Ana desde México, en el caso de los no nacidos, ¿cómo afecta a los existentes y cómo tratarlo? Muchas gracias. ¿En el caso de los no nacidos? Sí, me imagino que un hermano muerto, ¿cómo afecta a los...? Sí, a los no nacidos, ¿cómo tratarlo y cómo...? Vale. Ana, si puede aclarar un poco más la pregunta. Es decir, a lo mejor se refiere a aborto, en el caso de algún aborto, ¿no? ¿Cómo se puede tratar? A ver, cuando estamos hablando de un aborto, normalmente el hijo siguiente que nace también se convierte en un síndrome yaciente, ¿de acuerdo? Se llama que es un síndrome yaciente por horizontal, quiere decir que pasas a sustituir a un hermano. Entonces, aquí normalmente la manera de poder liberar esta energía puede ser a través de muchos medios, ya sea haciéndole una carta y diciendo que tome su camino y que a partir de ahora tú tomas tu propia existencia, es decir, que dejas de llevar la vida que no le corresponde, pero siempre has de tomar mucha conciencia sobre ello. Es decir, hay diferentes métodos, yo lo trabajo de diferentes maneras, pero siempre esa persona tiene que tomar conciencia, que tenga un entendimiento muy claro de lo que es un síndrome yaciente, el tipo también que se sienta relacionado, porque cada persona tiene unas características, etcétera, ¿vale? Pero sí, acostumbra, el siguiente hermano acostumbra a ser un síndrome yaciente. Muchas gracias, Cristina. Contamos con una pregunta desde Texas, de Karina, pregunta, ¿de cuatro hermanas yo soy la mayor, pero soy adoptada? ¿Es la misma condición o es diferente? De cuatro hermanas ella es la mayor, pero es adoptada. Yo podría decir que es la misma condición, ¿eh? Yo podría decir que es la misma condición. Es decir, porque ella forma parte de este núcleo familiar, ¿de acuerdo? Y de hecho, se le está dando ya el rango de líder, ¿de acuerdo? Así que puede asumir las mismas características. Yo de hecho, siempre lo digo, cuando estamos hablando de una adopción, olvidaros del hecho de no estar dentro de una familia biológica. Normalmente, cuando tú entras en esa familia, es porque hay una gran similitud a tu familia original, a tu familia biológica. Entonces, el trabajo que te has de hacer es exactamente el mismo. Con personas diferentes, posiblemente, que no son tu familia biológica, pero el trabajo que vas a llegar a realizar y lo que te toca es el mismo. O sea, que las características serán muy, muy similares. Muchas gracias. Contamos con una pregunta desde Cristina, en México. ¿Qué pasa con los casos de hijos únicos? ¿Cómo es su personalidad? ¿Los define un poco? ¿Los casos de qué, perdón? Hijos únicos. Hijos únicos. Sí, sí les define, les define bastante. ¿Por qué? Porque son personas que en principio tienen problemas de soledad y problemas de saber compartir. Es decir, el conocimiento de compartirles es muy difícil. Entonces, ¿qué sucede? Toda la atención va dirigido hacia esta persona. Entonces, el tipo de estructura que se van realizando a sí mismos es una estructura de un punto de egocentrismo para que lo podamos entender. Entonces, son personas que necesitan ser el centro de atención en muchas ocasiones o todo lo contrario. Pasan a sentirse que en principio no son aceptados porque les cuesta poderse desarrollar o les cuesta poderse desenvolver con otros ambientes. Normalmente, están muy en carencia de la necesidad de querer tener otro hermano para con quien compartir. Y esto conlleva también muchos conflictos. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque de una manera u otra tienen una gran necesidad y esta gran necesidad les conlleva crear sentidos de existencia en las siguientes generaciones que se le dan prioridad al hecho de tú siempre tener que ser un acompañante. Y esto te crea una gran dependencia emocional. Lo digo por experiencia personal, ya que mi madre como mi padre también son hijos únicos y ellos tenían una gran necesidad de querer compartir. Entonces, ¿con qué intención van? Van con la intención en el momento en que te tienen, en que tú no puedes ser un hijo único, tiene que haber un segundo, tiene que haber un tercero y esto conlleva en que tú siempre tendrás que ser un acompañante o tendrás que ser acompañado. Así que esto de una forma u otra en la información que estás recibiendo es que no puedes estar en soledad. La soledad no es buena. Entonces, esto crea muchos condicionantes. Sí que es cierto. Muchas gracias, Cristina. Tenemos una pregunta de Samia Díaz de Estados Unidos. Dice, cuando el padre es ausente, ¿cuál es la causa de que la hija mayor asuma el rol de madre? ¿Por qué los hijos respetan más al padre ausente que a la madre que los cuida? A ver, es que ya es, yo creo que eso es una opción de naturaleza, ¿de acuerdo? Aquí hemos de tener en cuenta que cuando hay un padre ausente, normalmente la madre ya inconscientemente tiene que asumir los dos roles. Tiene que asumir el rol tanto materno como paterno. Entonces, en el momento en que la criatura, si la criatura pierde a sus padres de muy jóvenes, en el momento en que se está estructurando como ser, automáticamente se estructura con las, ambas polaridades. y esto también le puede crear una homosexualidad inconsciente, perdona, una bisexualidad, ¿de acuerdo? Le puede crear una bisexualidad. En esto puede llevar connotaciones. Ahora, en cuanto al tema de la autoridad, el padre es el que marca los límites y la madre no. La madre de naturaleza es la que protege. ¿Qué sucede? En el momento en que lleva un rol que no corresponde, esto ya crea un antagonismo con los hijos. porque inconscientemente la madre, por más que quiera llevar ese rol de una forma u otra, también hay como hay como un choque con los hijos llevando un papel que no corresponde. Entonces, las parejas separadas, las madres sufren ese proceso de cuando no está el padre de hacer las veces de padre y madre. Efectivamente, como también esto suele suceder que esto es importante para las parejas que son separadas, que normalmente cuando el marido se va de casa y el hijo queda en custodia o los hijos quedan en custodia de la madre, si hay un primer hijo y el primero es líder, él va a querer llevar el papel para sustituir al padre. Si la madre automáticamente por cuestión de autoridad no se lo permite, él se va a sentir anulado, va a sentir que no se le está permitiendo llevar el liderazgo que le corresponde y automáticamente puede crear muchísimas rivalidades o simplemente que llegue un momento en que se desentienda, se vaya como diciendo yo aquí no pinto nada. Entonces, esto puede conllevar muchos problemas. ¿Por qué? Porque ya porque es natural, si tú tienes un hijo que es mayor y el padre no está, el mayor es el que tiene que entrar a liberar. ¿Qué sucede? Que normalmente cuando te separas si quieres volver a rehacer tu vida, pues automáticamente aquí también hay una pugna de poder entre la pareja, la nueva pareja que se incorpora en la familia con el mayor. Lo digo porque normalmente os podéis encontrar en situaciones, personas que sois separadas, si tenéis un hijo mayor, normalmente el problema será entre el hijo mayor y la pareja que se incorpora dentro de la familia. Muchas gracias, Cristina. Tenemos una pregunta de María José de España, pregunta en el caso de ser el primero de dos hermanos, primero niña y segundo niño, ¿puede tener algo que ver el sentirse solo desde siempre y un sentimiento de sentirse mal? ¿A qué se debe? A ver, todo depende primero de la diferencia de edad que puede haber entre uno y el otro. Cuando hay una gran diferencia de edad entre el uno y el otro es como si se formaran dos familias diferentes, ¿de acuerdo? Es como si fueran dos bandos. Yo creo que también tiene mucho que ver con tu sentido existencial, que esto te esté marcando esta pauta de soledad. También puede venir a raíz de conflictos. Claro, para esto necesito un poco más de información para poderte definir a qué se debe este sentimiento que tú tienes. No me atrevería a decirte que simplemente por tu rango de hermandad. Creo que pueden haber otros factores que puedan influenciar. Sí que cabe la posibilidad de que a ti se te haya exigido más y esto te haya conllevado a tener que actuar y aislarte. No lo sé, es que tendría que definir un poco más. Tendríamos que definirlo un poco más. Si quieres, ponte en contacto conmigo o envíame una carta lo que quieras y miraré de poderte ayudar. Muchas gracias, Cristina. Aquí tenemos una pregunta de Elgira de España. Dice, he tenido un aborto no nacido, una hija y un hijo. ¿Qué orden tienen los hijos nacidos? Un aborto, una hija y un hijo, ¿no? ¿Ha dicho? Vale, se ha de contar siempre el aborto. Entonces, el aborto es el primer hijo, el segundo sería la hija o el hijo, es que ahora no recuerdo si me ha dicho hijo o hija y el tercero pues el que corresponde. Pero siempre, es decir, siempre que estamos mirando el rango de hermandad hay que considerar tanto los abortos como los hijos que pudieron haber fallecido. O sea, si por ejemplo yo tuve un hermano que falleció en un accidente, yo tengo muy claro que yo soy la segunda no la primera aunque él hubiera fallecido. Siempre se ha de considerar, se ha de tener muy en cuenta esto. Muchas gracias, Cristina. Tenemos una pregunta de Ramón. Dice que su padre se fue y tiene otra familia y tiene hijos desde hace más de 20 años. ¿Será por eso que mi hermano lleva 15 años en las drogas? ¿Qué más te dicen? Ha hecho varias preguntas pero he tratado de la última como que resume todo lo que dice. Dice que el papá era alcohólico y ¿qué más dice? Bueno, tiene como 30 años el hermano pero que está con la droga. esa es la pregunta que se puede influenciar del abandono familiar. Sí, claro. Está muy claro que si el padre era alcohólico de una manera u otra es una persona castrada. Entonces, si este hermano necesitaría saber si está en resonancia con el padre pues posiblemente está también bajo la influencia de los mismos conflictos de castración que tuvo el padre o con el conflicto inicial que se dio con el cual tanto el padre como su hermano pueden estar en resonancia. entonces cuando hablamos de castración son las típicas personas que de una forma u otra no se les considera se les anula se les hace ver de que son buenos para nada, etc. Por lo tanto tienen un grave conflicto de identidad de decir ¿quién soy? ¿para qué sirvo? ¿qué hago yo en esta vida? Y automáticamente su manera de evadir esta situación acostumbra ser a través de las drogas o el alcohol. Así que puede estar en resonancia con el padre si el padre es alcohólico y entra a las drogas cabe la posibilidad de que estén en la misma onda. Muchas gracias Cristina. Continuamos tenemos una pregunta de Leonor desde México dice soy la última hija de 5 hay una diferencia de 5 años y no me he sentido bien con ellos ¿cuál será? ¿cuál será? algo como el proyecto o el sentido de mi existencia o la visión de mi vida o sea es la menor de 5 ¿no? ¿ha dicho? Sí vale bueno a ver si es la menor de 5 a ver el sentido de existencial puede ser por muchos factores ¿de acuerdo? pero si cabe la posibilidad de que en principio ella reciba la información que tiene que hacerse cargo de la familia cabe esta posibilidad es decir hay mayor prevalencia de ello ¿ok? entonces podría ser que ella pues normalmente sea la que se tenga que asumir la responsabilidad de estar siempre pendiente de los hermanos o de los padres que no les falte nada etcétera esto lo que podría conllevar es que si también recibe la información por parte de los padres que se tiene que hacer cargo de la familia es que ella no pueda asumir ningún otro compromiso en su vida que pueda destacar en el trabajo pero a lo mejor a nivel de vida privada pues no poder tener una pareja estable y tener hijos familia etcétera pero cuidado no quiero condicionar con lo que te estoy diciendo hay que tener en cuenta que situaciones vivieron tus padres que tipo de conflictos son los que a ti se te desarrollan cuáles son es decir hay que ver toda una serie de situaciones de tu vida para poder entender y poder captar cuál es el sentido existencial no por el hecho de ser la última quiere decir que tenga que ser este pueden haber muchas otras razones ¿de acuerdo? muchas gracias Cristina la persona que quiera comunicarse contigo toda la información está en nuestra web en Aulas Pandora en la caja de Pandora en el vídeo en la información técnica del vídeo y también debajo de ahora estoy hablando y debajo aparece el correo de Cristina el nombre de ella y la web también está normalmente ahora verán que quito el lower de este de color y aparece la web perfectamente Cristina hemos acabado con la sesión de preguntas y me gustaría que aprovechar este momento para informemos a las personas que estén interesadas de asistir al próximo curso que tenemos que es pronto es el 20 de mayo y vamos a tocar todos esta temática y tiene un precio bastante bueno de 50 euros y lo haremos online y presencial o sea las personas que están cerca de Barcelona pueden venir y las personas que no estén en Barcelona o en Cataluña pueden conectarse online es muy sencillo y es muy directo el trabajo vamos a estar todo el día es un sábado así que están todos cordialmente invitados a ponerse en contacto sea conmigo o con Cristina el correo mío ya ustedes lo saben que es y nada me gustaría que comentáramos un poco lo que vamos a tocar ese día mira sí precisamente quiero hacer hincapié que algunas personas me han dicho ostras es que a lo mejor el hecho de ser muchas personas o que estemos participando online o presencial pues no se nos puede atender adecuadamente y una cosa quiero deciros que todo lo contrario a través de la experiencia que tengo yo cuando doy los cursos de desprogramación en los cursos no solo aprendemos la técnica de dar de emplear la desprogramación para ayudar a otras personas sino que también nos hacemos un trabajo personal muy potente y la experiencia que hay y que tengo es que cuando hacemos desprogramaciones grupales cuando tú estás trabajando en una persona automáticamente hay una sintonía y un sincronismo increíble las personas que participéis no es por una casualidad es porque de una forma u otra entre todos van a haber muchos puntos en común en la cual os vais a poder identificar entonces no solo vais a solucionar un punto sino que posiblemente varios puntos lo digo porque cuando he trabajado en equipo veo que de una forma u otra se crea una conexión tan potente que de hecho los trabajos a veces son hasta mucho más fuertes que cuando yo los realizo a nivel de consulta particular quiero que lo tengáis muy presente porque si esto os ha creado una cierta duda o un cierto reparo para poder participar no os preocupéis porque realmente primera no vamos a juzgar de las situaciones que se hayan podido vivir y segunda de que hay esta parte entonces la manera en que vamos a trabajar será a través de las personas presenciales haremos diferentes actividades y evidentemente también las personas que estéis online vamos a coger alguno de los casos para ir indagando que sentido existencial hay por otro lado yo os iré guiando para hacer algunos ejercicios para que podáis tener una reconexión con vosotros mismos incluso al final casi de lo que será o sea al final del programa o del taller lo que trabajaremos será poder llegar a hacer una regresión al útero de la madre para poder modificar la información que tanto nos ha condicionado vamos a hacer trabajos de liberación de esa información que en principio nos puede haber hecho mucho daño durante toda la vida pero primero tenemos que tomar conciencia es decir para nosotros poder tener una evolución de un conflicto adecuadamente tenemos que vivir diferentes etapas y creo que esto lo comenté en el programa anterior la primera es descubrirlo descubrir tu sentido existencial la segunda es aceptarlo la tercera es integrarlo la otra es llegarlo a perdonar liberar y luego transformar es cuando nosotros nos transformamos y aquello ya no se inmuta para nada porque hemos nos hemos renovado con un nuevo proyecto pero también tenemos que estar preparados antes del programa esto si os digo por favor que os hagáis un planteamiento muy serio de cómo os gustaría llevar la vida y a partir de aquí es un nuevo proyecto pero un proyecto además que sea asequible y que sea real que sea que realmente se pueda realizar de manera que de aquí podamos acogernos y poder crear un anclaje para un nuevo proyecto de vida entonces esto será muy importante porque el momento en que borremos una información que ya no la queremos automáticamente poder introducir la otra ¿de acuerdo? entonces será un trabajo muy dinámico muy bonito en la cual tomaremos mucha conciencia no quiere decir que en todo se pueda conseguir una transformación porque cada uno tiene su propio proceso pero sí que es cierto que el hecho de poder detectar identificar de dónde viene la base de muchos de estos conflictos y a su vez ya poderlos integrar que esto ya sería un avance muy fuerte en un trabajo de todo un día creerme que vais a notar un cambio abismal en vuestra vida Muchas gracias Cristina ahora nos está llegando más gente a finalizar el programa y nos pregunta que si estamos acabando y sí la verdad es que el programa ha estado muy muy bueno tengo que darle las gracias a Cristina por el esfuerzo que ha hecho que ha tenido un día laboral extenso y ha estado como una campeona dándolo todo sin no se ha guardado nada así que así que los invito a que vean este programa porque realmente no tiene desperdicio y bueno yo simplemente agradecerle a todo al equipo de la llave a todas las personas que nos acompañan a Abel a Ana a todas las personas que nos acompañan en estos programas y a todo el público que han sido siempre más de 100 en constante atención y muy interesados y a ti Cristina por estar aquí con nosotros en la caja de Pandora compartiendo con toda tu sabiduría vamos a como te dije a organizar este webinario este encuentro este seminario el próximo 20 y bueno cualquier información adicional ya saben aquí está mi correo debajo todo te arroba la caja de Pandora está mi teléfono por whatsapp me pueden enviar mensajes y ya les daré toda la información y para los que llegaron tarde pues informarles que una vez acaba el programa queda grabado se demora unos 5 minutos en activarse en YouTube y ya lo podrán y nada Cristina un placer muchas gracias y nada que no cuelgues ahora voy a poner como siempre un poco de música para despedir y pasar las imágenes correspondientes y gracias a todos amigos por estar aquí con nosotros gracias gracias a todos por haber seguido en el programa y espero que sea pues de mucha utilidad muchas gracias un placer igualmente gracias Gracias.